Pues la verdad es que quienes estábamos viendo las conferencias hasta se nos aceleró un poco el pulso cardíaco, la frecuencia cardíaca, porque pues Nayeli Roldán sostuvo brillantemente las pruebas de la investigación, sus argumentos frente al presidente de la república, que obviamente no es cosa menor. En la línea se encuentra ella, Nayeli Roldán, periodista animal político, a quien le agradezco me tome la comunicación. Nayeli, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Azucena? Muy bien, buenas tardes aquí al auditorio. Oye, ¿qué momento el de hoy de la mañanera, eh? Diego, te han celebrado mucho, te han reconocido mucho, pero un momento bien difícil, Nayeli, de todas formas, es el presidente de la república, ¿no? Por supuesto, Azucena, por supuesto que la investidura presidencial evidentemente es importante en este país tener, digamos, la presión encima en un espacio como la conferencia mañanera, donde además, pues evidentemente quien controla la narrativa, pues es el presidente, y además también es un personaje político, digamos, difícil de entrevistar. Sí, muy bien. Que también lo has tenido en frente en varias ocasiones, y a esto, pues le agregamos la presión del en vivo, ¿no? La presión incluso hasta de una persona que tenía detrás mío. Te querían quitar el micrófono, pero yo lo vi, ¿no? Incluso en algún momento le dices, por favor, me permites, me permites, ¿no? Tú muy educada, muy correcta todo el tiempo, pero sí veo a una mujer que la mandan una vez, otra y otra, para intentar quitarte el micrófono, Nayeli. Sí, 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 lo cual de verdad también, o sea, en ese momento me sorprendía, porque al final, o sea, estábamos sosteniendo un diálogo, ¿no? El presidente y yo, y de eso se trata, ese espacio, y me parece también que era un diálogo respetuoso, que yo en ningún momento ni fui grosera, ni altanera, ni nada por el estilo, y que el presidente estaba respondiendo, o sea, tampoco es que él me dijera, ¿no? Ya, hasta aquí, ¿no? Entonces, también por eso me sorprendía, e incluso hasta parecía que me iba a desconcentrar, ¿no? Esta posición de entregar el micrófono cuando no había lugar, ¿no? Pero evidentemente tú estabas muy segura de tus argumentos, tenías al dedillo los datos, la investigación, eso es lo que te daba seguridad, aún con lo que impone una figura de un presidente, y una figura como Andrés Manuel López Obrador. Ahora, Nayeli, ¿obtuviste las respuestas que buscabas? Es decir, bueno, el presidente evadió dos o tres veces preguntas muy concretas, ¿cómo podrías resumir algo de lo que, pues no hay duda, la Secretaría de la Defensa Nacional, sin facultades, intervino comunicaciones, no de criminales, o a menos que lo demuestre, ¿no? Sino de defensores de derechos humanos y periodistas, y el presidente lo niega, le llama investigación, no espionaje. Sí, 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 sí. Me parece, Azucena, que contrario a lo que muchos de los seguidores, incluso el equipo, el presidente, el mismo presidente, siempre se refieren a la conferencia mañanera como un espacio de remisión de cuentas, me parece que el día de hoy, aunque llevamos las pruebas, aunque está perfectamente documentada esta investigación de espionaje por parte del ejército, me parece que no se cumplió esta promesa de remisión de cuentas, porque el presidente se pasó todo ese tiempo de intercambio, básicamente evadiendo, incluso contradiciéndose, ¿no? Se comenzó diciendo que era inteligencia en espionaje, después que no sabía lo que había pasado, pero que le tenía confianza al ejército. Era Pegasus, pero que no era Pegasus. Exacto, sí, o sea, era una cosa, digamos que en ese momento a mí también me estaba sorprendiendo, porque sí hubiera esperado que el equipo, incluso del presidente, hubiese preparado una respuesta, porque pues la investigación se publicó el martes, yo fui a la conferencia de prensa el miércoles, no me dieron la palabra, y bueno, ya de eso pasaron dos días más, en los que uno supondría que pues más bien el equipo se prepara, ¿no? Porque evidentemente esa pregunta iba a llegar en algún momento, ¿no? Por parte de otro compañero, y lo que vimos hoy es que no, no hubo tal preparación, no hubo tal información que pudiera dar respuesta a las interrogantes que me parecen legítimas, ¿no? No para mí, no para los medios, no para las organizaciones, sino para la sociedad entera. ¿Cuáles serían las preguntas que crees, Nayeli, quedan pendientes de resolver? Yo creo que, ya que no termino de decir que es, que a él, la Sedena, le informó de ese espionaje, no de, no de los labores de inteligencia, de ese espionaje a Raimundo Ramos, del que hay un reporte interno de la Sedena, de si él lo autorizó, y bajo qué criterios también autorizó espiar a un civí, o espiar a dos peyoristas, y creo que también la otra es, creo que él no sabía, por sus respuestas, del Centro de Inteligencia Militar, que es una estructura secreta de la Sedena, y me parece que eso tampoco quedó claro, o sea, no sabemos si él sabía o no. No sé si no sabía o quiso también evadir un poco la respuesta, y se refería siempre como al CISEN, ¿no? Bueno, a lo que era el CISEN. Entonces dirías, bueno, ¿le informaron o no al presidente? Si le informaron, pues, también que grave, porque es espionaje, si no le informaron también que grave, y si sabía o no de este Centro de Inteligencia Militar, y si no es Pegasus, pues, entonces, ¿qué es? ¿Y dónde están los contratos? ¿Por qué no se transparentan? ¿Por qué lo negaron el año pasado? En fin, Ayeli, me parece, pues, muy importante lo que se ha hecho el día de hoy. Hemos visto ahí, pues, muchos, entre comillas, periodistas, que toman mucho más tiempo para, de hecho, después de ti sucedió, pero bueno, para hablar y alabar al presidente de la República, etcétera. Y esto es verdaderamente enriquecedor, lo que vimos hoy desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista, incluso, del personaje, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y sé que cuesta sostenerlo. Así que mi reconocimiento y mis felicitaciones para ti, para todo el equipo, Nayeli. Muchas gracias, y pues, vamos a ver, hay que seguirle, ¿no? Muchísimas gracias, Azucena. Aprecio muchísimo tus palabras. Y sí, definitivamente, pues, nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca y lo que hemos hecho en los últimos años, que es periodismo. Como le dijiste al presidente al final, no nada más ahorita, también en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es decir, no es personal, no es un asunto puntual, es un asunto de contrapeso para el gobierno, como debe ser el periodismo. Muchas gracias, Nayeli. Completamente. Un abrazo, buenas tardes. Muchas gracias a ti. Gracias. Regresamos. Gracias. 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 Gracias.